Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Tú y yo, yo y tú, nos llevamos bien, je, je, je Tú y yo, yo y tú, nos llevamos bien Quiero que, eh, dame luz, yo sigo tus pies Adonde vayas te sigue la luna, tú eres mi galla como tú ninguna La noche está buena, qué rico se pasa en Quique ya Eh, eh, mi corazón es de arena, pero tú estás dejando tus huellas Eh, eh, cada vez que me miras sin parar le muevo en la cadera Eh, eh, esto aquí no termina, nos fuimos a Ruli la noche entera Eh, eh, y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol, ey Si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta, ey Rompe esto que yo pago, esa vaina no me asusta, no me asusta Si tú te tardas, te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Que nadie se va enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh, nadie le va a llegar A lo de nosotros esto es más allá Eh, eh, si tú te tardas, te beso primero Pártate mala, dale, ponte cuero Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol Tú y yo solito y el sol, tú y yo solito y el sol Y así July Un coma Ok Amén 이비 LAS NON Y Gracias por ver el video.